El sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos SSPP está activo permanentemente y le alerta en caso de pérdida de presión o de presión insuficiente. Cuando se detecta una pérdida de presión en uno o varios neumáticos, aparece el siguiente testigo en el cuadro de instrumentos. Entonces deberá controlar y reajustar la presión de los cuatro neumáticos. Tenga en cuenta que esta operación debe realizarse siempre en frío. Consulte los valores de presión de referencia situados en el lateral de la puerta del conductor. Una vez que haya realizado el reajuste de la presión, el testigo se apagará en el cuadro de instrumentos al circular durante algunos minutos. Puede restaurar el valor de referencia de la presión de los neumáticos para adaptarse a las condiciones de uso indicadas, por ejemplo en vacío, en carga, en la autopista o tras el cambio de una rueda. Tenga en cuenta que la reinicialización debe realizarse siempre tras verificar la presión de los cuatro neumáticos en frío. Para realizar la reinicialización, basta con presionar brevemente, sucesivamente, en uno de estos botones para seleccionar la función SET. A continuación, presione durante unos tres segundos uno de los botones para comenzar la reinicialización. El testigo SET parpadea durante unos cinco segundos y permanece encendido para indicar que la solicitud de reinicialización del valor de referencia de la presión de los neumáticos se ha tenido en cuenta. La reinicialización se realiza después de algunos minutos de circulación. Tenga en cuenta que si el testigo parpadea varios segundos y permanece encendido acompañado con este otro testigo, es que se ha detectado un fallo del sistema. Póngase en contacto con un representante de Renault para solucionar el problema. Finalmente, tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria a la conducción que en ningún caso sustituye a la vigilancia del conductor. Para su seguridad, compruebe la presión de los neumáticos con regularidad. La presión de 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 la